J-Hope subió una carta a Weverse junto a una foto, él escribió lo siguiente Army, esto es bien, hace mucho más frío, quizás por el aire frío es un momento en el que te das cuenta de que el tiempo pasa Estoy muy emocionado y mis hombros se vuelven pesados y reverenciales Estoy trabajando duro para adaptarme más rápido de lo que pensaba Es una enorme carga para cada ciclista porque es un papel que guía y ayuda a los jóvenes en Corea a dar el primer paso y el primer paso a la organización militar Pero estoy igualmente orgulloso de lo significativo que es Y también ya soy un guerrero, aquí quiso decir un soldado más especial Tú haces lo mejor que puedes en cada situación y obtienes buenos resultados Estoy aquí para decirte que me va muy bien y que cada vez me convierto en una persona más madura Estén siempre sanos y no se enfermen Ten cuidado de no resfriarte Army Estoy en el ejército, John Cena Namjoon publicó el pizarrón con la rutina de ejercicios de este día Etiquetando a V, quien probablemente estuvo haciendo ejercicios con él Como J-Hope había mencionado anteriormente en la carta para Army Él se convirtió en un soldado especial ¿Pero qué significa ser un soldado especial? Las personas en el servicio militar se convierten en soldados especiales Cuando cumplen con los siguientes requisitos Segunda ronda de fotos conceptuales de Jungkook para su álbum Golden Vi en sus historias de Instagram El grupo en hype subió este video de ellos con 7 de fondo El 6 de octubre V estuvo presente en un live de Weavers El este estuvo escuchando y bailando 3D de Jungkook So if you're ready And if you let me I wanna see it In motion In 3D